Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, nosotros somos la familia Gómez Salamanca y bienvenidos a un nuevo vlog Vean, ahorita ya está súper tarde, pero Salomé está en vacaciones y se acaba de levantar, son como las 10 y media de la mañana Y vean quién vino a saludarla, ella está ahí escondidita, ella no está prácticamente, ella no está porque ya sabe que no puede subir a la cama, señora, vean Sky, ni me mira Y ya se levantó Salito, así que voy a servirle el desayuno porque yo ya lo adelanté, ya lo tengo hecho, solamente servírselo Y lo que voy a hacer ahorita es aplicarle un repelente porque está en furor el dengue Entonces le compramos un repelente para estar echándoselo en el día Ay, un repelente rosado Porque nos da miedo, o sea, están así los casos aquí en el valle Ay, Sky, no es para ti, no te lo comas Entonces lo compramos como por prevención, pues vamos a ver qué tal nos va porque de verdad hay demasiados zancudos Mamá es un buenísimo sabor Así que Salomé se va a ir a bañar de una vez, se baña, se lo aplico y mientras ella se baña yo voy a ir sirviéndole el desayuno Hoy tengo varias cositas que hacer, tengo que preparar unos rellenos de galletas Bueno, ya se fue Junior, Salito ahora sí se va a meter a bañar, mientras tanto yo le voy a ir sirviendo su desayuno Vaya, bañase y ahorita le aplico el repelente Bueno, miren Salomé ya está por acá bañada, va a desayunar y voy a peinarla también Mientras tanto se va a ver la película de los trozos Voy a ir a traer el cepillo para peinarla, ya le apliqué también el repelente Así que solamente es peinarla, ese repelente huele rico y seca rápido Entonces me gustó, nunca lo había utilizado Vamos a ver cómo le funciona Porque la verdad, o sea, las clínicas están llenas, llenas, saturadas de niños con dengue Entonces me da miedo eso Entonces uno trata de prevenir lo que más pueda Vamos a ver qué tal funciona ese repelente No encuentro el cepillo Lo tengo acá en mi pieza Oigan, hace rato dejé de grabar pero yo ya estoy haciendo el almuerzo Voy a hacer, bueno pero yo ya monté el arroz y tengo calentando el aceite Voy a hacer algo rápido Voy a hacer arroz, filete de, es que pollo de pescado apanado, lo voy a apanar Aquí ya estoy haciendo la mezcla del huevo No se ve, no se ve, no de pronto la rigo, ya les muestro Va a hacer el filete apanado, frito maduro Y por hoy, por hoy va a tocar gaseosa Pues va a tocar, no Vamos a tomar gaseosa que habíamos comprado Y ese va a ser el almuerzo Porque la verdad, cena prácticamente salito terminó de desayunar Hoy se levantó súper tarde Entonces voy a hacer algo rapidito Porque como les dije, estoy trabajando en lo de las galletas Y hoy no tengo muchísimo tiempo la verdad Pues voy a hacer esto así rapidito, almorzamos Y sigo con la producción de las galletas Vean por acá, no les muestro el pescado Allá lo tengo descongelando Salito ya que vio la película, la uno de los trolls, ya va en la dos Vean, así viene el pescado Voy a sacarlo, lo paso por el huevo, lo paso por harina Y listo, a fritar Voy a dar un poquito la harina con color Eso tiene color, agua y comina y sal Al huevo también le eché color Y le eché un cubito de agua Mezclar bien esto La volteamos para que quede toda impregnada del huevo A ver Y ahora sí, va para la harina Y así ya la ponemos a fritar Ahí ya la puse a fritar Se ponen bajito como para que no se arrebate y se queme la harina Y pues quede crudo por dentro Vamos por la segunda Porque eso está rapidísimo, no se nos demora en estar nadito ¿Qué por la harina? Hace mucho más ¡Ah! No sé, tengo que organizarme bien ahora que Salito está en vacaciones porque ella se levanta tarde y yo hago las cosas tarde. O sea, yo ya tenía la casa arreglada, ya lavé ropa, hice una tanda de ropa, ya he atendido mi campo, organizado mi habitación. La casa prácticamente está organizada, pero sí me espero a que ella se levante para el desayuno y el almuerzo, entonces tengo que organizarme mejor como para no dejarme alcanzar. Porque ahorita ella terminó de desayunar casi a las 12 del mediodía y ahorita son las, pero les digo, ya va a ser la 1 de la tarde. Ya va a ser la 1, entonces no sé, tengo que organizarme mejor ahorita en vacaciones. Vean, así se ve el filete y ¡plim! para la harina. ¡Ay, regué! Dejemos la guita tapadita mientras se termina de fritar la que tengo acá. La ropa ya estuvo prácticamente, vamos a bajarle y listo. Vean, ahorita tengo que bajar esta ropa y extender la que tengo acá en la lavadora. Son más que todo cobijas. Y toallas y jeans. Pero eso lo voy a hacer después de que almorcemos, ya más tranquila. Y ya, voy a terminar de hacer lo de los filetes y cuando nos sentemos a almorzar, nos vemos. Bueno, por acá ya salió el primero. Bueno, así quedaron las tajadas y por acá los filetes. Ahora sí, a servir el almuerzo. Vean, ya serví el almuerzo y así fue como quedó. Este es el de Junior. Tajadita, el filete de tilapia, tomate, limón y arroz. El mío está por acá, la tajada, con limón, filete. Y este es el de Salito. Y anda por allá. Venga, sóbese. Venga por su plato, mi vida. Venga, mi amor. ¿Va a comer allá viendo televisión? Sí. Venga pues, cuidado se quema. Vaya pues, mi vida. Te amo. Pau. Bueno, ya ha pasado un muy buen rato desde que yo les grabé. Almorzamos. Y nos pusimos a hacer una producción de alfajores que teníamos pendientes. Ya les voy a mostrar cómo quedaron. Y Salito por acá anda en piscina, ya les muestro. Vean, por acá está Salito jugando. Ya está aprovechando su piscina, aunque ya está tarde. Entonces ya casi va a tener que salir. Te amo. Te amo. Por acá están algunos de los alfajores que tenemos que entregar más tarde. Son estos. Estos son alfajores tradicionales. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy les hablo desde la cama porque ayer no terminé el vlog. Teníamos día de producción, como les había comentado, de galletas y de alfajores. Por aquí les voy a poner algunos clips de lo que hicimos ayer. Y la verdad, hoy me quedé dormida anoche y se me olvidó. Así que vamos a continuar el vlog el día de hoy. Ya hice el café. Ahorita son las seis y media de la mañana. Está súper temprano. Pero ya me voy a parar a hacer todo lo que tengo que hacer. Hola, muy buenos días. Ya andamos por acá levantada. Ya Salito está desayunando. Yo ya desayuné. Junior ya desayunó. Ya se fue. Anda trabajando. Ya hicimos también una producción de galletas de un nuevo sabor que estamos sacando. También se los voy a mostrar más adelante. No sé si en este video o en uno próximo. Pero bueno, eso es lo que he hecho esta mañana. Ya van a ser como las once de la mañana. Ya está tardecito. Me voy a poner a extender una ropa que tengo acá pendiente. Por extender que no la había extendido porque había estado lloviendo. Entonces como para no tener que volver a entrarla, no la extendí. Pero ya me voy a poner a extenderla. Voy a llevar este plato para acá. Y ya se ha quedado a descongelar también lo del almuerzo. Voy a hacer espaguetis con pollo. Espaguetis. Espaguetis. A Salo le gustan mucho las pastas. Entonces eso es lo que voy a hacer de almuerzo. Por acá tengo la ropa. La saqué en la silla. Para irla extendiendo. Voy a bajar esta de aquí. Acá ya ando haciendo el almuerzo. Acá tengo una pechuga de pollo. Ya la puse a cocinar. Y acá tengo agua hirviendo para hacer estos tornillitos. Lo voy a hacer con salsa blanca. Y el pollo de mi chavo. Este es el almuerzo. Son los tornillitos con pollo. En salsa blanca. Arroz. Y por acá estoy fritando. Papitas. Así quedaron ya los platos servidos. Junior ya almorzó. Así que este es el de Salo y el mío. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya ahorita almorzamos. Salito todavía está almorzando. Pero yo ya tengo que volver a terminar la producción de galletas que les había comentado. Pues me dediqué a las cosas de la casa esta mañana. Así que no lo hice. Pero ya ahora en la tarde me tengo que poner a hacer la producción de galletas. Ya nos ponemos manos a la obra. Porque tenemos el nuevo sabor que les había comentado. Así que me voy a poner a hacer eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en nuestro canal. Si son nuevos por aquí los invitamos a que se suscriban. Si les gustó que nos dejen un like. Un comentario. Y ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.